De tanta pinche droga la cabeza me rebota Traigo un pinche fajo de billetes pa' la chota Vivo como quiero porque la vida es muy corta Puro crazy life, pura pinche vida loca Una baby me prende el porro Ya te la sabes perro, soy bien psycho desde morro Pa' los pedos me pinto solo Psychos, locos, por culpa del Volvo Pacha, la zona está bien gacha Pinche cucaracha, la mirada siempre agacha Tu lírica barata, pinche morropata Al barco no te subes porque aquí hay puro pirata Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante A veces sano, a veces vuelo A veces malo, a veces bueno Ya varias noches que yo no duermo Todo por culpa de ese veneno Me puse los guantes de morro Me mete al ruedo Me mete al ruedo No bajo bandera, tampoco les tengo miedo De este lado ya está controla el terreno No pongo freno, si la saco la trueno Mexicano hasta la muerte Como Pancho Villa Corren luego, luego cuando cae toda mi pandilla Póngase bien tuyo al filero Póngase bien tuyo a la costilla No se me alegra, esto me vuelvo su pesadilla Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante La 473 wey Es el tornillo en el micrófono Otra historia más del barrio El pinche Moller en los controles Así nomás carnal